Audiencia pública que tuvo la pantalla de haber sido convocada por la cuestionada congresista del fujimorismo, Gisela Griselda Andrade, para tratar el tema del transporte interprovincial. Fue todo un fracaso y tuvo que suspenderse e irse con su marido, el alcalde de Chancay, Juan Álvarez Andrade, en medio de la protesta de la población, porque no contestó ninguna pregunta que se le hizo sobre su labor de fiscalización y legislativa en favor del pueblo. Buenas tardes. En primer lugar, quiero pedirle disculpas. Esta reunión la habíamos programado para las 3 de la tarde. Los representantes del Ministerio de Transporte, la SUTRAN e INDECOPI, resolvieron las dudas y dejaron claro a un grupo de estudiantes que no existe monopolio y que el alza de pasajes se debe a la ley del libre comercio. Entonces, INDECOPI no puede exigirles a ellos cobrar un determinado precio, como tampoco podría exigirles a nosotros en nuestros propios negocios cobrar un determinado precio. El alcalde de Chancay, Juan Álvarez Andrade, que no tenía nada que hacer en la mesa principal, quiso sacar réditos políticos en esta reunión, pero fue rechazado por los asistentes cuando trató de hablar de los derechos de la población, cuando él la pisotea le indicaron. La primera pregunta que le hicieron y no contestó la congresista vino de parte de un poblador del puerto de Chancay que solicitaba fecha para una audiencia pública para explicar el perjuicio que viene ocasionando la obra de terminales portuarios. Hemos hecho ya algunas manifestaciones, usted conoce la problemática y le pedimos que cuando va a organizar usted una audiencia pública en Chancay para ver la problemática de los chancayeros. Usted como chancayera también tiene que identificarse con la problemática de su pueblo. Eso es mi pregunta. ¿Cuándo va a realizar la problemática? Luego vino otra pregunta que tampoco respondió. Fue sobre su labor legislativa y si ha realizado un trabajo de fiscalización de la informalidad de los autos que realiza un servicio interprovincial que viene ocasionando varias muertes. Señora congresista, quisiera que nos informe acerca de la fiscalización que ha hecho usted sobre el transporte informal de autobuses y minibuses. El 61% de los accidentes al año lo produce esta modalidad de transporte. En Guaran, solo el año pasado, en el 2016, se han registrado 200 muertes. En Chancay, funciona a una cuadra de su casa un terminal terrestre de estos vehículos informales. ¿Qué medidas ha tomado usted como publicista sobre la fiscalización a este servicio y se ha presentado usted algún proyecto de ley para corregir esta situación? Otra pregunta. Quisiera que a grandes brazos nos dé a conocer usted su producción legislativa. ¿Cuánto ha fiscalizado y cuáles son los proyectos de ley que ha presentado hasta el momento? Y para los representantes del negocio, le solicito que por favor que esclarezca si es correcto, como hizo un ejemplo de las librerías, si es correcto que una municipalidad compre un roje de cemento a un estudio contable. Por favor, le hiciera esa respuesta. Muchas gracias. Gracias. Otro de los asistentes indicó que la audiencia pública tiene como trasfondo a una persona que desde hace mucho tiempo ha iniciado una campaña de desprestigio contra la empresa Z-Bus por buscar sus propios intereses. Acá la cosa es clara. El tema es que nuestro amigo Carlos Chiquilín hace mucho tiempo siempre con un tema personal ha manoseado ese tema. Haciendo creer a la gente de que Z-Bus tiene, digamos, por debajo pagado a que son transportes y no son ninguna empresa bien. Entonces es bueno que eso quede claro. Ante la desesperación de la población por no encontrar respuesta a las preguntas personal de la congresista no vio mejor idea que suspender la audiencia y esconderla en uno de los ambientes del local donde se realizaba el evento quien después tuvo que salir en medio de los reclamos y pifias de la población. El presidente, él es periodista, ha hecho unas preguntas que contesten. Quiero responder a la pregunta. Él ha pedido que la congresista responda. ¿Quién le responda? ¿A qué hora? ¿Te me han suspendido? Claro congresista, responda a la pregunta que le han hecho. Quiero hacer una palabra, ya que soy sindical y también tengo... Si ayer o no podemos... ¡Conteste! Primero le han hecho preguntas, congresista. Respóndete. Tengo respuesta. ¿Le han hecho preguntas, congresista? Tengo sin vida. Congresista, le han hecho preguntas. Responda. Que tiene que responder, no me voy a saludar. Todos los días nos vemos en Sancai. Congresista, ¿ha cumplido con su labor? Congresista, ¿ha cumplido con su labor? ¡No se le hagan eso! ¡No se le hagan eso! ¡No se le hagan eso! ¡Por culpa de él, alcalde! ¡Campai, se queda sin playa! Se va a correr, se va a correr. ¡Por acá, acá está! Una disección esta congresista, señor. Sí, señor. Somos chancayanos y nos da vergüenza. No ha respondido nada. Ha venido a saludar nada más. Claro, por supuesto. ¿Usted quería una respuesta? Por supuesto, somos chancayanos. Somos chancayanos y nos da vergüenza. ¿Por qué? Porque tenemos mucha problemática en Shanghái. Tenemos el tema del megapuerto. Porque justamente el Ministerio de Transporte le ha dado todo tan fácilmente. ¿Y qué le parece la presencia del alcalde de Shanghái? También una vergüenza, señor. Porque él no debería de estar acá. Debería estar la alcaldesa de Guarán. Ella también tiene que poner la cara. El señor Chuy también aquí. Pero no, nadie, nadie, nadie es reporte, señorita. Acá estamos nosotros, el pueblo. Nosotros somos dirigentes de Shanghái, del puerto de Shanghái. Congresista, ¿por qué no responde la pregunta, congresista? Congresista, ¿por qué no responde la pregunta? Congresista, ¿por qué no responder las preguntas? ¿Por qué no responder las preguntas? El pueblo le ha preguntado, congresista, acerca de su trabajo de legislación. No ha cumplido usted, congresista. No ha respondido usted, congresista. ¿Qué ha venido a saludar nada más ahora? ¿Ese es su trabajo? Foto costado, foto costado. Congresista, ¿por qué no ha respondido varias preguntas que le ha hecho el pueblo? Ha venido a saludar, después no está cansado. El saludo, congresista. ¿Cuál es su producción en el Congreso, congresista? ¿Cuántos proyectos ha presentado usted, congresista? ¿Cuántos proyectos ha presentado usted, congresista? Den permiso, den permiso. ¿Tú trabajas en la municipalidad o trabajas en el Congreso? ¿Qué pasa? ¿Trabajas en la municipalidad o en el Congreso? Adela, no pierden los papeles, Adela. Tú eres trabajadora nomás. Congresista, ¿sí se va? ¿A escondidas, congresista? Congresista, ¿sí se va de esta manera? ¿Esa es la respuesta? ¿Esto fue elegida? Igual ocurrió con su marido, el alcalde de Chancay, que tuvo que salir en medio de un resguardo policial para no ser agredido por la población que le esperaba afuera del local. ¿Lo quiere bastante el pueblo, Juanelo? ¿Lo quiere bastante, ah? ¿El pueblo lo quiere bastante? No sé, de repente. Esperemos que en otra oportunidad, este tipo de eventos no sean una pérdida de tiempo, porque lo que necesita el pueblo es que las autoridades respondan y trabajen en beneficio de todos, y no sólo de intereses propios o particulares.